La preciosa e imponente serranía del Majuy es una pequeña formación montañosa en el norte de la sabana de Bogotá, que según la historia en la época precolombina era un antiguo territorio sagrado muisca. Por su cara oriental se extiende desde el municipio de Cota en el sur hasta el municipio de Cajicá en el norte, y por su cara occidental cubre los municipios de Tenjo y Tabio. Para llegar a la serranía del Majuy desde Bogotá, la ruta más fácil es por la avenida de la Conejera que comunica la localidad de Suba con el municipio de Cota. Esta hermosa serranía es uno de los lugares emblemáticos del departamento de Cundinamarca por su gran cantidad de atractivos turísticos que posee. Como el Bioparque La Reserva, el Cerro Majuy, el Parque Monarca, el Alto de la Cruz y por supuesto el Santuario de la Balvanera, emblemático de la ciudad de Chía. Y para llegar a este lo hacemos por la vía Cotachía, que sobresale por la gran cantidad de restaurantes que posee. El Santuario de la Balvanera se encuentra situado en el cerro del mismo nombre que tiene casi 2.800 metros de altura. Dicho cerro, además de ser un lugar de peregrinación religiosa, también posee uno de los más preciosos miradores de la sabana de Bogotá. Y desde él se pueden apreciar las ciudades de Cajicaychía y el norte de la capital de la República. El Cerro de la Balvanera, en la Serranía del Majuy, es un destino turístico preferido por los ciclistas para realizar ciclomontañismo. Sin embargo, son muchos también los que llegan al lugar para realizar la caminata de ascenso y conocer la iglesia de la Balvanera que se encuentra en su cima. Subir hasta este santuario se ha convertido en un plan familiar para los lugareños y también para los turistas de todo el país que quieren vivir esta preciosa experiencia. El templo de Nuestra Señora de la Balvanera fue erigido en 1937 y es un verdadero icono del turismo religioso en Cundinamarca. Es visible desde casi cualquier punto de la zona urbana del municipio y a su vez desde él se puede contemplar toda la ciudad de Chía. Desde épocas ancestrales, los lugares altos de peregrinación religiosa han tenido un lugar relevante para nuestra civilización. El hombre siempre ha creído que estos lugares lo acercan a sus divinidades. De ahí que la peregrinación es un fenómeno casi universal de la antropología religiosa. El peregrino encuentra lo sobrenatural en un lugar preciso, en el que se participa de una realidad diferente a la profana. Uno de los lugares altos de peregrinación más famosos de la historia bíblica fue el Lugar Alto de Gabaón, donde descendió Yahweh, el dios de los hebreos, y le dio la sabiduría al rey Salomón. Y el más famoso de todos, que aún hoy es disputado por varias religiones, es el monte Sion en Jerusalén. La historia cuenta que, en ese lugar, el rey David ofreció sacrificios para detener una plaga enviada por Yahweh sobre Israel. Y que fue el lugar escogido para la construcción del famoso Templo de Jerusalén y donde hoy se levanta la Mezquita de la Roca. Es una pequeña colina que se jacta de ser el punto más álgido del conflicto en Medio Oriente. Así que podemos ver que, actualmente, los lugares de peregrinación siguen teniendo mucha importancia en el contexto mundial. La peregrinación se puede realizar por mera profesión de fe o como forma de expiar algún pecado, e incluso como agradecimiento por peticiones concedidas por la divinidad pertinente. Mundialmente son famosas las peregrinaciones de los fieles musulmanes a la ciudad de la Meca, en Arabia. Las de los fieles católicos a la Basílica de San Pedro, en la ciudad de Vaticano y a Santiago de Compostela, en España. Y la peregrinación de los judíos ortodoxos al Muro de las Lamentaciones durante las festividades del Pesach, Chavuot y Sukkot. Una de las peregrinaciones más famosas para el cristianismo fue la realizada por Jesús de Nazaret a Jerusalén, donde fue apresado y posteriormente crucificado. Y si lo tuyo es la peregrinación, los lugares altos de adoración y la bella panorámica de los altos miradores, el Cerro de la Balvanera con su santuario en la ciudad de Chía es una buena opción para ti. La mejor manera para llegar desde Bogotá al Cerro de la Balvanera si no tiene vehículo propio es tomando Transmilenio hasta el portal de la calle 170, donde se puede abordar la flota con ruta a la ciudad de Chía, cuyo pasaje es muy económico. Y desde el parque principal de Chía se toma la carrera 12 hasta encontrar la calle segunda, que es la vía a Fonquetá. Ya en la calle segunda, después de pasar la glorieta de la carrera quinta, la señalización es buena y se llega fácil, o los lugareños también te pueden guiar. Y la distancia desde el centro de Chía hasta el mirador de la Balvanera es apenas de cinco kilómetros. El recorrido es corto y en medio de mucha naturaleza y con preciosos paisajes para disfrutar. Y la pendiente del ascenso no es muy fuerte, por lo que la exigencia de la caminata es baja. En el mirador están situados algunos kioscos con ventas de refrescos y el elegante restaurante de Altamira. Donde podrás disfrutar de un buen almuerzo mientras contempla la panorámica de la sabana de Bogotá, de sus ciudades y de la Serranía del Majuy. O por qué no un delicioso postre en este bello restaurante a cerca de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Si te gustó este recorrido por la Serranía del Majuy y el Cerro de la Balvanera con su famoso santuario, regálame un like. Suscríbete al canal si aún no lo ha hecho y activa las notificaciones para que reciba todas nuestras publicaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!